¿Te viene bien? ¿Seguro? No, 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 no. Sí, sí, yo creo que un tonito más, sí. Adiós. Se nace en esta sabana que vuelvo todo en ayer en esta soledad que no puedo creer. Toda la energía de esta vertebría nunca más detente. Toda la energía de esta vertebría nunca más detente. La gloria de tu amor es para siempre. No se puede con ese camino donde no te puedo creer. No tengo consuelo cuando me decreo sin acariciar en tu piel. No tengo consuelo cuando me decreo sin acariciar en tu piel. En la soledad de mi pobre mar. 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 Cuando tu presencia llega tras la ausencia, en mi noche sales soñar. Cuando tu presencia llega tras la ausencia, en mi noche sales soñar. Con la soledad y por el mar, cantaré para recordarme y alucinar. Cantaré en tu estrella, con tu sueño para mi dolor. Poder brillar, compañía de la vida, sangre de mi corazón.